Hace un tiempo hice un video en el que comparaba distintos aspectos de Star Wars con la historia de la salvación que aparece en la Biblia. De hecho las similitudes pueden ser muchas más de las que creen. Pero bueno, la razón de este video no es algo tan general como ese otro. En esta ocasión les quiero presentar una historia en específico. Hablaremos de una habilidad Jedi que llegó a usar Moisés al momento de estar llevando al pueblo hebreo a la tierra prometida. Quédate para saber a qué me refiero. ¡Suscríbete al canal! Cuando más leía no paraba de pensar, ¡Ey, Moisés hizo algo muy similar! Así que decidí sacarlo en el canal porque creo que puede servir mucho esta información. Repito, no estoy haciendo sagrado a Star Wars ni nada por el estilo. Esto lo digo por la cantidad de comentarios que me llegaron en el otro video. Simplemente creo que usar similitudes entre historias conocidas puede ayudarte a conocer más sobre la historia de la salvación y de tu fe. De esa forma tengo una ligera esperanza muy vaga que cuando piensen en esa habilidad de Star Wars dirán ¡Ah, sí! Justo como la que Moisés usaba. O tal vez no, pero bueno, el intento quién me lo quita, ¿no? Y ya saben, si conocen más historias que pueden servir igual que esta, háganmelo saber en la caja de comentarios y haremos videos sobre ello. También recuerda suscribirte y darle click en la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Ahora sí, a lo que venimos. Todos conocemos a Moisés, el protagonista del príncipe de Egipto, quien al momento de ver todo el abuso que sufrían los hebreos, un día de forma impulsiva, termina con la vida de un capataz y a él no le quedó más de otra que huir de Egipto. Entonces llega a Madian, en donde se hizo hebreo. Se convirtió en pastor, se casó y tuvo hijos. Todo muy bonito, lleno de paz y armonía, pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. O algo así porque un día Moisés encontró una zarza ardiendo y es cuando Dios le dice que vaya a Egipto y libere a su pueblo. Y entre que sí, que no quiere y todo eso, termina convencido confiando plenamente en Dios. Así es como regresa a Egipto y enfrenta al faraón Ramsés. Y bueno, ahí ya sabemos la historia de las 10 plagas y cómo Moisés termina liberando a su pueblo, que ya hemos visto en otros videos. Pero al salir, Moisés para escapar del faraón, con la ayuda de Dios, porque obviamente sin él no hubiera podido, decide abrir el mar y así huir. Y si pensaban que me iba a sacar de la manga, que la habilidad fue Moisés abriendo las aguas como si estuviera usando la fuerza tal cual Jedi moviendo objetos, pues no, no se trata de eso. Sigamos para que vean de lo que hablo. En sí, después de huir, Moisés duró en el éxodo, que es todo el viaje desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, 40 años caminando. Por alguna razón la gente decide omitir todo este lapso, siendo que pasaron muchísimas cosas. Y no solo la tabla de los mandamientos como muchos creen, es en estos 40 años donde Moisés usó la habilidad de la que quiero hablar. Pero para ello, vamos a hablar ahora sí de los Jedi. Esta historia ocurre en los tiempos de la Antigua República. Si eres un simple mortal que solo ha visto las películas, te explico rápido todo. Aquí tenemos lo que son las películas, donde nace Anakin, traiciona a los Jedi y se convierte en Darth Vader. Y al final mata al emperador y también muere él acabando así con los Sith. Esto es muy importante mencionarlo porque para cuando fueron las películas solo existían dos Sith, el maestro y el aprendiz, justo como lo dice Yoda. La verdad es que esto es porque como mil años antes, habían muchísimos Sith, tantos como Jedi, pero pues al ser peligrosos y malos y así, los Jedi decidieron acabar con todos ellos y ganaron. Solo que se les escapó un pequeño detalle. Hubo un sobreviviente llamado Dark Bane, junto a su aprendiz, quienes son justamente los que iniciaron la regla de los dos. O sea que solo habría dos Sith, el maestro y el aprendiz, para que los Jedi nunca se enteraran de su existencia y así pudieran sobrevivir. Entonces la historia de la que necesitamos hablar es justamente de este periodo que se le conoce como la Antigua República, porque es antes de la República que todos conocemos de las películas. Así que vamos a hablar de un Jedi muy peculiar llamado Warlord Donut. Este Jedi de la raza Hitorian, da un poco de asco, lo sé. Tenía una visión peculiar. Él veía como toda esa guerra entre Jedi y Sith se hacía cada vez más violenta y agresiva. De hecho, llegó a un punto en el que decidió no usar un sable de luz porque decía que esa arma era la culpable de tantas muertes en sus hermanos Jedi. Además de ser el arma con el que los Sith llevaban la destrucción a toda la galaxia. Así es como se convirtió en algo que se le conoce como Jedi Sanador e intentaba ser un ejemplo para todos los demás de nunca olvidar su objetivo principal que era la paz. Él fue lo suficientemente dedicado para desarrollar una técnica que fue crucial para el éxito de los Jedi llamada la meditación de batalla. ¿Esto para qué servía? Pues verán, el maestro Warlord O'Math se apartaba de todos sus compañeros al momento de una batalla. Se sentaba y empezaba a hacer su meditación de batalla. De esa forma, digamos que sus hermanos Jedi recibían una especie de power-up de parte de la fuerza. Les levantaba el ánimo y en sí todo esto les daba muchísima ventaja al momento de la batalla. Esta habilidad llevó a su destrucción a los Sith bueno, a casi todos ya que sobrevivió el famosísimo Dark Vein del que les hablé antes y su aprendiz Dark Sana. Así que unos 10 años después 5 Jedi descubrieron que seguían vivos y decidieron ir a acabarlos de una vez por todas. Es así que el maestro Warlord O'Math decidió acompañarlos y justo cuando la batalla entre los 2 Sith y los 4 Jedi comenzaría el maestro O'Math se fue un rincón y comenzó a hacer su meditación de batalla permitiendo así que los Jedi tuvieran una enorme ventaja en esa pelea. Es en ese momento que Vein se daría cuenta de lo que estaba pasando y cambió su estrategia para ir y asesinar a Warlord. Y aunque de momento otro Jedi logró salvarlo fue suficiente para que el maestro O'Math saliera de su trance y así los Jedi terminaran perdiendo su gran ventaja lo cual resultó... Bueno, creo que no hace falta que lo diga, ¿verdad? Pero sí es interesante que en cuanto se perdiera ese trance la batalla prácticamente se vio balanceada hacia el lado de los Sith. Muy bien, y en este punto probablemente estás diciendo ¿Qué tiene que ver todo esto con Moisés, la Biblia y el verdadero objetivo de este canal? Pues justo vamos para allá y después iremos a cómo nosotros podemos usar esa habilidad. Si nos vamos a la Biblia y leemos Éxodo 17 del 8 al 16 encontraremos un fragmento donde Moisés y el pueblo ya estaban caminando hacia la tierra prometida y donde otro pueblo llamado los Amalecitas llegaron para pelear contra los israelitas. Es en ese momento que Moisés le dice a Josué que vaya con algunos hombres y que peleen contra ellos mientras que él se iba al monte junto con otros dos hombres. Digo, hacia primera instancia parecería sumamente cobarde de parte de Moisés, ¿no? Ustedes váyanse y peleen mientras yo veo todo desde arriba. Pero no es así. En el monte, Moisés alzó los brazos pidiendo la ayuda del Señor para vencer. Mientras él tenía los brazos alzados, el pueblo de Israel iba ganando la batalla. Sin embargo, en el momento en el que Moisés bajara los brazos, los Amalecitas comenzaban a ganar. De esa forma, Moisés mantuvo los brazos alzados durante toda la batalla. Sin embargo, ustedes saben que es demasiado cansado tener los brazos alzados. Así que los otros dos hombres que acompañaron a Moisés le ayudaban para que en el momento en el que se le cansaran los brazos, ellos le ayudaban a sostenerlos y de esa forma seguir pidiéndole al Señor. Es gracias a esto que los israelitas pudieron permanecer de pie al final de esta batalla. Es aquí donde se encuentra dicha técnica de la que les hablaba. Realmente no puedo garantizarles si el autor de esta novela de Star Wars llamado... ¿Saben qué? Ni siquiera lo voy a intentar. Bueno, no sé si él se basó en este pasaje bíblico para crear la habilidad de meditación de batalla. Es probable, no lo sé. Pero en serio, mientras más investigaba de esta habilidad, no dejaba de pensar en la cita de Moisés y los amalecitas. Y no solo en Moisés, simplemente no dejaba de pensar en mis experiencias en lo que ahora, súper ñoñamente por cierto, yo le llamo meditación de batalla. Y es que no sé en sus casos, pero conmigo siempre que estoy sirviendo en algún retiro, encuentro o campamento, la parte espiritual es sumamente importante y vital, ya que siempre tenemos a un servidor en la capilla intercediendo por el evento. Muchas veces a mí me ha tocado ser parte del equipo que prácticamente tiene que estar todo el fin de semana en capilla, haciendo oración e intercediendo. Y de primera mano puedo decirles que es una experiencia increíble. Hay momentos en los que uno siente que la labor de intercesión no tiene sentido alguno y preferiría estar haciendo otras actividades más útiles. Y no me refiero solamente en cuestión de algún retiro o algo por el estilo, sino a todo en la vida. Por supuesto que es importante actuar para que las cosas sucedan, pero nunca debemos dejar la intercesión a un lado. Si Moisés no subía a alzar sus brazos e interceder, la batalla hubiera estado perdida. Pero si Josué no hubiera ido con algunos hombres a enfrentar a los amalecitas, igual hubieran sido vencidos. Nunca subestimen el poder de la intercesión ni de la oración. De hecho, planeo hacer varios videos sobre este tema de la oración. Díganme en los comentarios si quieren que lo haga. Además, si quieres saber la historia sobre la verdadera razón de por qué David logró vencer a Goliat en su batalla, mira este video que te dejaré aquí en las pantallas finales. Recuerda suscribirte, darle clic en la campanita, compartir el video y todo lo necesario para que este proyecto crezca cada vez más. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.